Regalo de Navidad Musitando a solas bajo un crucifijo Lloraba una madre la ausencia del hijo Musitaba en llanto la oración bendita Y por cada rezo de la viejecita Mil lágrimas llenas de dolor brotaban Mil lágrimas llenas de amor que rodaban Al ver que la pobre se quedaba sola Y que de aquel Cristo su voz no apartaba Me acerqué muy quedo a ver qué pasaba Que se verizaron de angustia los pelos Al ver que la pobre gimiendo en su pena Lloraba y pedía el crucificado Tan solo un regalo para Nochebuena Concédeme padre Que mi pequeñuelo Se acuerde que aún vivo Que estoy en la tierra Jamás quise nada de lo que él tuviera Pero estoy tan sola Y hoy que es Nochebuena Me calan los huesos el frío de la espera Haz que venga padre Tan solo a besarme Que sobre mi pecho pueda yo estrecharle Y oí de sus labios el grito de madre Bendiga mi madre Solo ese regalo te pido buen padre Que venga y se quede tan solo esta tarde Luego a ti te lo dejo Y si has de llamarme Que sea mi retoño Quien vaya a enterarme Si, 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 si Gracias.